Ya estoy moviendo hilos también para la jornada 2, porque ya sabéis que aparte del torneo de King of Freestyle, que será esta primera jornada, que vamos a hacer la batalla desde cuartos, ya en la segunda haremos las semifinales y creo que dos o tres batallas más. Estoy cerrando cositas. Quien se ha ofrecido a todo esto es Wanjar. Bueno, fíjate, aquí está. De una, se ha ofrecido de una. Yo sé que le mola mucho el tema de las batallas y que él hace freestyle y tal y creo que puede dar una buena batalla. O sea, estoy mirando nombres ya para verlo, para ver a quién pongo con Wanjar. Estoy viendo, estoy dándole vueltas y también se me ha ofrecido algún freestyler más, algún creador de contenido, cosas, ¿no? Cosas por ahí. Y bueno, pues he puesto este tuit de, oye, qué personalidades fuera del freestyle les gustaría ver en la Rekulig. Pueden ser streamers, artistas, deportistas, escucho nombres. Wanjar no es inventado ya, pero claro, inventado no hace freestyle. Entonces tened en cuenta que es un poco el tema de, oye, qué gente fuera del freestyle os gustaría de que mínimamente rapeen algo o yo qué sé, por ejemplo, Ibai. Ibai sabemos que mínimamente rapea algo. Ibai no va a venir el primer día, ¿no? Gente que sepamos que haga freestyle por lo menos, ¿no? Que tire por aquí, que tire por allá. Veremos a ver. Veremos a ver. Vamos a ver a quién invitaremos porque, claro, la cuestión es, lo que he dicho, es gente del underground que se va a nutrir mucho de la liga, pero también quiero ir implementando poco a poco, con el pasar de las jornadas, caras reconocidas, caras de renombre que puedan traer aún más proyección mediática a la liga. Mira, obvio. Obvio. Imagino un Ricky Lee versus un Mister Ego. Ricky creo que no hace freestyle. Es que, claro, me dice Ricky o tal, no sé qué. Bien, a mí me gustaría, pero Ricky hace música, no creo que haga freestyle, ¿sabes? Ray-Ban creo que está completamente descartado, porque sería muy difícil traerlo para acá. ¿Se puede mirar? Bueno, se puede mirar, pero creo que Ray-Ban está bastante descartado. No porque yo lo tenga vetado ni nada por el estilo, sino porque es muy difícil que Ray-Ban encaje en esta liga. Es muy difícil. Ricky con poder argumentar el juego en sus temas. Creo que tiene una gran potencial para el freestyle. Ya, por una cosa son los temas y otra cosa es hacer freestyle. ¿Sabes? Ya no es porque hagan frío, no. Solo por verlos insultar ya, pero eso es para el freestyle. Y luego si la batallas una mierda, entonces hemos fracasado, ¿sabes? Porque en ellos y por lo que te tienen mucho, dudo que la élite venga y le diga, bueno, pues que venga quien quiera venir. ¿Y por qué no exhibiciones escritas? Quizás es más fácil traer a ciertas personas. Sí, Murrini, sí. O sea, lo tengo en mente, pero no es algo que vaya a implementar ya. O sea, tengo la idea, la tengo en mente. ¿Se podrán hacer unas batallas escritas? Sí, pero ya veremos con quiénes y de qué manera. También se me ha ofrecido algún que otro freestyle internacional a venir. Es más costoso, pero vamos a ver. Pero y con tu liga vas a hacer que Bennett vuelva. No. O sea, vamos a ver, quítate de la mente que Bennett, que Wock, que no sé qué. Esto es otra movida, tío. No, esto no es para vivir del pasado. Wenjar Mowley. Bueno, puede ser una opción. Puede ser una opción, la verdad. ¿Por qué no? Vamos a ir viendo nombres. Yo de momento no estoy viendo muchos nombres interesantes. O sea, no me estáis proponiendo nombres que diga yo... Es como, claro, yo, mira, os pido nombres. ¿Qué personalidad es fuera del freestyle tal? Borja Iglesias. Borja Iglesias para batallar. Mowley. Jordi Wilde. Ibai. Ricky Edito Santa Flow. Ibai Spring. Borja Iglesias. Me falta algo. Todos los nombres, ideas de freestylers, de creadores, streamers, deportistas, lo que sea me vais diciendo. Es difícil, es difícil buscar a alguien, algún perfil de fuera de las batallas que pueda improvisar y tal. Es difícil. Pero sí que, no sé, algún retorno puede estar bien. Un Luis Aker, un compare flow... Algo de ese estilo, algo de ese palo se podría mirar. ¿Por qué no? ¿Por qué, no? Por el pasar de las jornadas puede estar bien. Lo que pasa es que, claro, tengo que ver un poco si les mola la idea a los chavales de la liga. Que vean cómo es, de qué palo va. Si les mola el tema del face-off, lo de la chicha... Hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo. Lo primero tendrías que hacer algunas jornadas para que vean como... Sí, sí, obvio, eso está claro. Pensé que sería imposible, pero un jalón es así de top. No. Jalón no va a querer venir a batallar ni de coña. No, no le pague muchísima plata. Que va. Pero alguien de fuera de las batallas quiere ir si se puede dar un guión o alguna miniatación dentro de la liga. Sí, algo se puede hacer, pero claro, la cuestión es que batallen, ¿no? Flow, por ejemplo, OneJar, que OneJar sí que va a batallar y se ha ofrecido y vamos a ver. Ricky, en un face-off estaría agot, pero claro, luego si no improvisa... Mira, yo de todas formas le voy a dejar el mensaje, ¿sabes? Improvisar no, pero en el escrito estaría bien. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, acá pues le invitaré a Force, invitaré a varios. Invitaré a varios que si el día de mañana quieren venir, que vengan. Por supuesto, tienen las puertas abiertas, ¿sabes? ¿Qué creadores del freestyle podrían venir a batallar? Yagami, sí, Yagami. Lo tengo en cuenta. Gracias, Prado, por 27 meses. Soen. Fíjate, Soen. Ni tan mal, ¿eh? Pero de Soen no se me había ocurrido. Ojo el Soen, ¿eh? Ojo el Soen. Sí, 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 sí. Lo voy a apuntar por siguientes jornadas. Mil por mil lo del Soen me convence. Can. A ver, a mí no me importaría si quiere venir. Pasa que lo van a peinar. Daruma, bueno, si quisiera. ¿Por qué no? Juancín. No me pidáis gente del otro charco, por favor. O sea, sed totalmente coherentes y lógicos. No me podéis pedir de repente a Juancín. Juancín. Gavir y Agos. Pero, hermano, ¿qué fumáis? ¿Qué fumáis? Un bolinó, creo que también he hecho. Bueno, son sugerencias, pero de momento se me entran mis planes. Yo pago el billete a la Vene para que hagas un Vene de Aruma. Sí, si se lo pagas. Si le pagas el boleto a Vene. ¿Tú sabes lo que es? Pero vosotros sabéis lo que es. Viajar de Buenos Aires a Alicante. Ponle. Mira, lo hacemos para agosto, ¿vale? Lo hacemos, yo qué sé. El 25, ponle, ¿vale? Viernes 18 y vuelta el domingo 20, ¿vale? Para que veáis lo que es. Mira, la mejor oferta, ¿vale? Aparte de que son 30 horas de viaje, son 1.500 euros, ¿vale? Son, literalmente, 1.500 euros. Muy bien. Solo el viaje. Solo el viaje. Y 30 horas de viaje, ¿eh? Te ha pagado. Bueno, si tú lo dices, pues hazme el Bicun de 1.448 euros. Yo lo pago. No te preocupes que yo esos 1.448 euros... Al toque, mi rey. Más que raro el viaje que el evento, hombre. Pero, ¿verdad? 1.500 pavos. Que claro, trae a no sé quién de no sé qué lado. Pues no. No nos vamos a gastar 2.000 euros en un viaje. Como Urban Roosters, ¿os ha acostumbrado mal a las cosas? Porque os ha acostumbrado mal a hacer cosas que es a fondo perdido. Literalmente es perder plata por perder plata. Venga, a México no sé quién. Ahora de México a no sé quién el otro. A España. ¿Pero qué dice, brother? Si solo en viaje, brother, es una cantidad de dinero increíble que tiras a la basura para que vendan dos entradas. Vivirregles. Bueno, puede ser el día de mañana. Sí, ¿por qué no?